y enseguida inicié otro acecho hacia el otro lado sabiendo que seguramente me lo iba a encontrar por ahí y así fue, nada más asomarme al otro lado lo vi a lo lejos siguiendo su rumbo y alejándose así que rápidamente empecé a intentar llamar su atención con golpes muy fuertes e insistentes hasta que funcionó y el pez se dio la vuelta en ese momento dejo de hacer ruido hasta que el pez está más o menos a medio camino y le doy otro par de golpecitos esta vez muy suaves solo para asegurarme de que no se vuelva a dar la vuelta y me quedo escondido esperando el disparo cuando parece que me va a entrar hasta la cocina da un giro brusco y se mantiene a distancia pero se ve que no la calculó muy bien ya que seguía estando dentro del alcance de tiro y conseguí